Me critica, me insulta sin remedio, dicen que este pueblo a mí me importa. Le doy a un penal, lo llevo yo en el alma, luchar por él, a mí me encanta. Que no arreglo la calle, que cambie el pasacalle, el ruido, la campana, el coño de tu hermana. Que cuando tú necesitas algo, cuando me tienes que llorar, no puedes vivir sin mí, no hay manera. Vienes al ayuntamiento, con cabras antiguos, para suplicar. Sin mi tú no eres nadie, sin mi tú no eres nadie, me pides una casa, un trabajo por aquí. Me pides que cabrales, arregle el bailarín. Soy con los pelotas, sabes que os la meto, os la meto blan. Por las peonadas te arrastran, me la pides de rodillas. Los aves, los pirichas, los caleros, los macacos, los aves, ya los aves hasta atrás. Los aves, ya los aves hasta atrás. Los oídos, no se dotan. Saben que os la meto. Y los graben los aves. Disculparme por esta situación, me he venido arriba, pido perdón. Sabes que yo os quiero una carta, y que en dos meses toca otra vez botar, otro marrón toca botar. Si en las urnas todas, alguien botar, piensa que yo te voy a dar. Lo que te pidas, te voy a dar. Lo que quieras tú, que atenderme. En tu ayuntamiento lo quedas tú, a cualquier hora lo quedas tú. ¿Qué guapo chai? ¿Qué tal la familia? Lo que quieras tú, que quieres hacer un pose, que aparcaste en amarillo. Lo que quieras tú, enchufarte en la farola, que tenemos un tío pico de cuatro años aquí en la calle con un trabajo pa' tus chiquillos. Lo que quieras tú, y que además os quiero un montón. Lo que quieras tú, enchufarte en la calle con un trabajo pa' tus chiquillos. ¡Gracias!